muy buenas che bienvenidos a un nuevo vídeo este es mi canal de youtube y en el día de hoy les voy a compartir un viaje a esrilanka un viaje diferente un viaje en solitario un viaje de mochilero un viaje una verdadera aventura de dos meses que viví en este país increíble un país que me fascinó que me enamoró y al que voy a volver muy pronto este vídeo es una especie de introducción con un montón de aventuras les aviso que va a ser largo y que se los voy a presentar de una manera diferente me gustaría mucho que en los comentarios me dejen sus indicaciones saber qué les pareció si les gustó sino para que los próximos vídeos pueda hacerlos de esta manera o vuelva al formato habitual o siga mejorándolo lo dejo a criterio de ustedes me ayudaría mucho con sus apreciaciones sus críticas y me ayuden a seguir mejorando que en definitiva todo esto lo hago para ustedes a mí me gusta mucho pero sin público no podría hacer nada así que adelante imágenes que te yapıyor as una oh as a i ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Durante varios días diseñé un itinerario partiendo de Colombo, el destino al que llegaría a descubrir Sri Lanka. Mi idea era ir directo a Calpitia. De camino se me ocurrió parar en Negombo. A ver un par de templos. Que había visto cuando armé el itinerario. Me llamaron la atención y no podía dejar de verlos. Una vez allí me concentré tanto que pensé que simplemente meditando me teletransportaría de un sitio a otro del país. Como este. Un lugar como este. O porque en otro como este. O un lugar como este. Pero no. Iba a tener que usar el colectivo como el resto de los mortales. Así fue como llegué a Margarita Lagoon Resort. Cabañitas del Margarita Lagoon. Esta es la mía. Acá me voy a quedar en la Villa 1 mientras dure mi work away. Puerta. La habitación. No está mal, ¿eh? La habitación donde me voy a estar quedando estos días. Esta es la cama con mosquitera, obviamente. Conocí a mucha gente en este viaje. Mario, el uruguayo que está asando el pescado. Mireia, la valenciana que sirve el pan. Rubén y Eusebi, los que cargan las mochilas. Nah. Los primeros son instructores. Y Rubén y Eusebi, los dueños de la escuela de kitesurf, que me recibió en mi primer work away en Sri Lanka. Si quieren saber más sobre este tipo de plataformas para viajar trabajando, pueden leer mi artículo en teleaire.com sobre el tema. Pronto, además, voy a hacer un video con toda la experiencia, explicando en detalle cómo fue que hice y cómo se desarrolló mi estancia en este país. Básicamente estuve haciendo videos, fotos, compartiendo mi experiencia y conocimientos con ellos y fue una de las mejores estancias del viaje. Pero todo esto recién comenzaba. Alquilé moto y puse ruta por medio. Me fui a hacer otro trabajo. En esta oportunidad, a cubrir una expedición de 10 expertos kitesurfers por la costa oeste del país de sur a norte. En dos días, sin parar, siguiéndolos desde una pequeña embarcación para hacer un video que ya encuentran disponible en este mismo canal de YouTube. A la vuelta del viaje, hicimos algo. Hacemos algo de turismo porque los deportistas, además de sensacionales en el tema del kite, resultaron ser muy copados. Pero recuerdo el itinerario que tracé semanas atrás. Debo seguir ruta. Me pongo rumbo a Sigirilla y a Dambula para visitar lugares alucinantes y de ellos ya hablaré en profundidad en otra oportunidad. Tengo que avanzar porque si no, este video se va a volver eterno. Sí quiero comentarles que en Dambula se encuentran las cuevas conocidas también como el Templo de Oro. Es uno de los sitios más famosos y mejores conservados de Sri Lanka. La entrada con su Buda recubierto en oro lo dice todo. Sigo camino. Ahora en moto rumbo a Ela. Paso de Candy, que a la distancia lo pensaba visitar pero ya in situ pienso que es demasiado para mi itinerario. La lluvia hace un poco más cansado mi camino. Más largo también. Pero por suerte solo hay que esperar ya que cae mucha agua pero solo a ratos. Llegó a Ela. Nuevamente el agua. A pesar de que llegué en moto allí tomo el tren rumbo a Candy pero solo un par de estaciones y esto es una pequeña trampa que hago y en unas semanas les contaré el porqué pero realmente vale la pena y si no, a las imágenes que van a ver me remito. ¡Gracias! 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 Todos muchos más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahhhhhh ya vamos! Sigo camino hacia el sur pasando por el Yala Park donde me agarra tremendo temporal a bordo del vehículo de safari. Sin embargo, por esto que les decía que duran las lluvias, me da tiempo a hacer unas fotos. Llego al Malayadi Tank, donde preparo un nuevo video encargado por el Hotel Pink Fox. A través de mi contacto por la plataforma Workaway. Pueden ver el video ya publicado en este mismo canal. Allí vivo increíbles experiencias con Pría y su familia. Ya tocó conocer el sur del país y de la isla. Hago base en Narigama Beach para conocer todo el sur y una nueva producción fílmica relacionada con los retiros de yoga, que también pueden ver en este canal. Y con eso me despido de este video. Hasta el próximo, en el que les contaré de qué va esto de Workaway. Y cómo pude vivir dos meses trabajando en un país en el que no conocía a nadie y sin tocar uno solo de mis ahorros. Si les interesa saber más, dejen un comentario con sus preguntas, así las puedo responder en el próximo video. Un like siempre es bienvenido. Y si no lo han hecho, activen la campana, así se enteran cuando publico ese nuevo video. ¿Te gustó mi video? Entonces no te olvides de suscribirte. Y clickear en la campanita para enterarte de los nuevos videos antes que nadie. Como siempre les digo, nos vemos en el camino, que hay mucho mundo que recorrer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!